La sustentabilidad es como usar lo que tenemos ahorita sin afectar a las futuras generaciones humanas y de otras especies. No solo es la parte ecológica, también es la parte que puede ser como el respeto a la naturaleza y después la justicia social y económica. Hoy estamos en esa dinámica de ser una moda, de que suena y la verdad es que lo tenemos que convertir en cultura. Sembrar semillitas en gente que no tenía acceso a esta información puede empezar a ser un generador de cambio muy importante. Quitarnos esa indiferencia de decir como de, a mí no me está afectando, o sea, hay personas a tu alrededor más cerca de lo que crees que sí lo están viviendo. Y lograr ese cambio cultural todos juntos va a ser súper poderoso. Atacar el problema desde varios puntos y empezar a generar un cambio. Y bueno, pues bienvenidos todos. El día de hoy vamos a tener una plática muy padre. Esperemos un poquito de debate, pero bueno, también tenemos aquí nuestros mezcales por si alguien se quiere echar un mezcalito para relajar. Tenemos mezcal joven que lo podemos combinar aquí. Miren, quiero enseñarles esto, por favor. O sea, el mezcal joven lo combinamos con piña. Y bueno, por mientras les quiero ir preguntando, ¿cuál es la visión sobre la agenda de sustentabilidad en México en este momento? ¿Cómo la ven? Bueno, pues es una pregunta bastante compleja porque incluye varios temas, ¿no? No nada más incluye la parte social, ambiental, económica. Y en un país como el nuestro, en donde hay muchos conflictos, es un poco difícil determinar qué tanto estamos avanzando, ¿no? Y a pesar de que sí hay reportes en donde podemos ver tangiblemente en dónde vamos, creo que si tú le preguntas a cualquier persona que no sea experta en dónde vamos, creo que no vamos por el camino correcto o donde deberíamos estar o donde nos gustaría estar si es que queremos lograr estos objetivos para el 2030. Incluso estaba escuchando por ahí que hay una cosa que debemos hacer que es extenderlo más. No, porque no va a suceder en el 2030. No va a suceder en el 2030. Y si los países más desarrollados no lo están logrando, imaginemos mejor México como estamos. Entonces, no se trata de dar malas noticias. Yo creo que es más bien qué hacemos, ¿no? Y algo que justo platicaba en la entrevista que me hacían hace unos momentos es si nosotros como mortales queremos saber cómo estamos, mejor primero entendamos de manera personal y en mi comunidad qué estoy haciendo al respecto. Entonces, creo que va más por ahí desde nuestro lado, ¿no? Creo que el término se ha puesto muy de moda. Yo soy un ambientalista completamente imperfecto. Yo trato de hacer lo que puedo con lo que tengo y creo que respondiendo en qué hay que hacer alrededor de esto va más a un tema cultural, un tema educacional con respecto a qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día con acciones pequeñas, con lo que está en nuestras manos para poder hacer pequeños cambios que nos lleven a donde queremos estar, ¿no? No necesitamos todos un día amanecer con ganas de salvar el mundo y hacer algo increíble que tenga un impacto gigante. Qué bueno que haya muchos que lo queramos hacer. Pero creo que lo que mejor podemos hacer todos es con nuestras acciones y con nuestro día a día poder inspirar a otros a que se animen a entrar a todo este tema y que poco a poco todos seamos parte de la solución. Pues yo creo que una cosa es lo vemos desde lo global o desde lo particular, ¿no? Y bueno, si nos vamos a lo global, pues sí, nos falta un montón. Pero también siento, o sea, el hecho de que haya una plática es que algo, o sea, está empezando a pasar algo, ¿no? No quiero decir que, claro, y por esto ya lo vamos a lograr en cinco años o en diez o no sé cuántos, ¿no? Pero por lo menos cada vez hay más acciones, siento, por medio de los creativos, la gente que tiene que ver con el arte, que al final, pues sí, es gente que inspira a otros, ¿no? Y pueden ser bloggers, pueden ser influencers, lo que sea, pero mientras la influencia y la inspiración hacia los jóvenes y hacia los grandes sea en dirección a esto, pues ahí va. Yo creo que es tarea de todos, empezando por el gobierno, las empresas, pero sobre todo focalizando en el consumidor. Al final de cuentas, creo que sustentabilidad es un término que nosotros como consumidores elegimos adoptar o darle la espalda. Y del lado de la empresa, ¿no? Como creadores de nuevas empresas, creo que está en nuestras manos el poder de crear empresas sustentables que ofrezcan productos accesibles para hacer que los consumidores no tengan barreras al momento de elegir consumir sustentable. Porque al final de cuentas, lo que nos ha pasado es que llevamos muchos años con la sustentabilidad siendo un nicho, posicionándola como inaccesible, ¿no? Viéndola como, wow, sustentable, esto me va a costar una fortuna. Y en realidad el cambio de mentalidad creo que está en transformar eso, ¿no? En buscar soluciones que ayuden al planeta, pero que también ayuden a darles empujoncito a la masa consumidora para que podamos tomar decisiones todos, que nos ayuden a nosotros, a nuestra billetera, pero al planeta también. Sí, sí, todos crean esto de lo sustentable es caro. Totalmente. Y es el tema de prejuicios, porque en realidad no tienen por qué ser así. Así es. Pues yo cuando el gobierno entra a veces en la escena, siempre siento que son procesos que van a tardar mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que los objetivos en todo el mundo, cuando es un poco politizado, se alentan, ¿no? Y es un proceso que como que a veces nos gustaría como, bueno, ya se que se tampa, debaten, ya apliquen cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que concuerdo con la mayoría de ustedes, que no nos esperemos a que el gobierno nos solucione las cosas, no esperemos a que el gobierno cumpla los objetivos. Nosotros como empresarios, como sociedad civil, tenemos muchas herramientas para acelerar ese cambio, ¿no? Entonces, yo le voy un poco más a eso, ¿no? Como no esperar al gobierno, sino ayudarle a que pase o hacer que pase nosotros. Creo que de manera muy particular, aunque como país estamos un poco haciendo, creo que, todas las recomendaciones contrarias, por ejemplo, del IPCC Report, el Grupo Intergubernamental contra el Cambio Climático, estamos haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Pero creo que de repente hay que recordar que somos un país que culturalmente tiene muchísimos hábitos, que hoy tiene la etiqueta de sostenible, ¿no? El seguir heredando ropa, el repararla, el llevar tu bolsa al tianguis. Entonces, se nos olvida que este, pues mucho de eso son, es parte de nuestra cultura. Entonces, creo que justo aunque nos comparemos y de repente digamos, pues es que las capitales del mundo, este, sin ellos lo están logrando, pues nosotros cuándo, ¿no? Creo que también hay que ver todas esas fortalezas que tenemos como país y como fuente verde. Pues miren, yo creo que coincidimos en todas las opiniones. Concretamente, en la pregunta de la agenda, yo quiero insistir en el punto que comentabas, ¿no? Al final, ¿cuál es la agenda? No la conocemos, o sea, en versión gobierno, pues no hay, no hay nada, no hay ninguna claridad, ¿me explico? O sea, y creo que ahí sí falta un esfuerzo muy grande, no nada más del gobierno, de la industria, de la industria grande. Hay muchos emprendimientos, como los que están aquí, o los que estamos aquí, que estamos preocupados, ocupados y hacemos, ¿no? Y no es tirar la toalla y es seguir insistiendo porque eso va a generar y va a impulsar en algún momento que esos, los grandes, las grandes industrias y las grandes, este, y bueno, y el gobierno se involucre y empiece a hacer una agenda que se escuche, que, ¿no? Hoy, de hecho, platicábamos hace rato que es, suena mucho, suena mucho, es una moda, pero es una moda buena. Pero hay que hacer la cultura, ¿no? Hay que aprovechar este boom que hoy es, este, moda para volver la cultura. Y ahí es donde nos está faltando, es el momento clave para meterle mucho punch y que esto se genere una cultura. Sí, justo platicábamos de los objetivos de desarrollo de este niño que, a lo mejor, aquí los conocemos, pero la mayoría de la gente no los conoce, no saben de qué estamos hablando, son 17, y los pueden, los pueden checar en la página de gobierno, los pueden checar, hay aplicaciones justo también que pueden bajar y que pueden hacer ustedes actividades, estar ahí checando, como, este, cuántos puntos llevan, logrando ciertas actividades desde su casa, en donde, como les digo, se puede hacer un pequeño cambio, pero, pues, hay que, hay que informarle a la gente de qué se trata, porque, sí, la mayoría es que no lo sabemos. Creo que va por ahí, es un boom, madre, o sea, debe ser algo constante, no es nada más de una campaña o tal. Bueno, que habla con gente, que esto viene a sonar solo en abril, ¿no?, porque entonces ya va a ser ya en la tierra, y luego el mes donde hablamos de esto, y después se olvida, entonces es parte de eso. Es una agenda programada, con cambios, incluso con orden, por industria y demás, ¿no? Y creo que se olvida justo, como decías, porque es una moda y no una cultura, ¿no? Si fue, el que sea una moda lo hace, de cierta forma, sea muy débil ante el consumidor, porque es simplemente, o sea, si no hay algo detrás que realmente venga de fondo y de interés, creo que es fácil que se olvide. Sí, si es una moda puede caducar. Correcto. Pero justo lo que estabas platicando, ahorita es muy fácil, tenemos muchas marcas de fast fashion, que las compras, las usas dos, tres veces, ya no sirven, se te rompieron, le salieron manchas, lo que sea, y las tiras. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a ustedes como diseñadoras para que esto no ocurra? Bueno, en ex-boyfriend lo que hacemos, ex-boyfriend, obviamente me inventé toda una historia para que tuviera esa cosa de enganchar, y ex-boyfriend es como, como el novio perfecto no existe, a partir de todas las prendas de tus exes, te hacemos una nueva, ¿no? Wow. Entonces, Aire, no, Aire. Entonces, básicamente eso, lo que hacemos es comprar camisas en buen estado, de segundo uso, que tengan buena calidad, o sea, solamente lo ves mucho, pues cuando trabajas en esto, como, sí, con la vista y con el tacto, vas teniendo como, bueno, esto está bueno, esto no, ¿no? Entonces, al final es un proceso que cuando yo empecé el proyecto súper emocionada y cuando lo empecé a, o sea, ya a hacer, dije, bueno, que me metí. Ay, no, porque sí es mucho trabajo, pero compramos camisas, las recuperamos, muchas las deshacemos totalmente para hacer, tenemos chamarras hechas de cinco exes, ¿no? Entonces, es un poco como también esta cosa que hablábamos del estilo, es como que con, o sea, si rehaces con cinco camisas una pieza es como, puedes contar muchas historias, ¿no? Y es un poco esa cosa mágica de darle como la segunda vida, de darle como una historia, de hacer que la gente se enganche en esto, ¿no? También tenemos camisas que deshacemos y hacemos otra nueva y es como tratar de darle a la gente como ese estilo que nosotros queremos encontrar y que la gente se identifique con eso, ¿no? A diferencia de comprar una prenda, de restaurarla y ponerla, que es como otra historia, también bonita, pero totalmente diferente. Entonces, es lo que hacemos, también trabajamos con un señor que compra todos los finales de los rollos de las telas de las fábricas. Gran parte de estas fábricas son muchas textileras mexicanas, entonces está bueno, pero también se vuelve muy difícil hacerlo porque hay que cortar una por una, no es como comprar un rollo y cortar un montón, se tiene que cortar una por una, entonces se vuelve muy único. Entonces, hay que ser circular, se tiene que generar movimiento y para eso necesitamos bajar esos prejuicios, bajar esa barrera, reposicionar o retransformar este concepto de moda circular, ¿no? Pues en Long precisamente lo que hacemos es extender la vida útil de la ropa y preservar estas historias. Lo conecto quizás con la campaña que nos compartes de This is not the end, ¿no? O sea, necesitamos aplicar eso a muchas de las cosas que tenemos, saber que no es el final, ¿no? Entonces, estamos de repente acostumbrados a que, pues ya, no, se rompió, se descompuso, no sirve, lo tiro. Esa es nuestra salida más fácil. Y creo que, ok, culturalmente hemos generado como esa dinámica y esos hábitos, pero de verdad que es el momento para cambiar. O sea, no podemos seguir, pues con esa mentalidad, ¿no? Necesitamos generar esta circularidad. Marlon puntó en el... Lo que están platicando, o sea, ahorita se enfocaron a su industria, ¿no? Pero pasa en todas las industrias, en verdad. O sea, no hay como mucha información y muchas opciones. O sea, ahorita que mencionaron, o sea, coincidimos en el vidrio nosotros, ¿no? Y tú puedes separar el vidrio y no... ¿Dónde lo llevas? O sea, yo puedo decirte, sepáralo y dónde lo llevas. No hay mucha información de dónde lleves el vidrio. Y es lo mismo de la ropa. O sea, ahorita lo mencionaron y de verdad es así de, pues yo tengo muchísima ropa que de verdad, o sea, ya haciéndolo consciente, o sea, con gusto, que me la ponga una vez al año, que si la escojo, digo... Pero si lo piensas, pues, ¿dónde? Sabes que la puedes donar, pero de eso a que la usen o no. Yo trato de donar ropa. Pero hay las dos, ¿eh? Puedes donar y puedes traer guifo y puedes comprar para tus hijos. Está buenísimo. No, está buenísimo. Bueno, pero de verdad, ese costo a acceder a que piensen en vos es muy caro. Entonces, es un problema también, porque es como que... Nos enfrentamos a esos logísticos, a esos de comunicaciones, a esos esfuerzos que los hacemos. Sí. Pero no tenemos quizá el alcance, que por eso necesitamos una ayuda adicional. Exacto. Pero nosotros no paramos, ¿no? No, nadie. O sea, ¿por qué no? Entonces ya no. Porque es fácil también. Sí. O sea, entonces, no, pues ya producimos el otro tipo de envase, o ya nos vamos a saber por qué es lo que es ahí en el fondo. Pues bueno, hablando de esto, Gaby, tú eres Zero Waste, amante de esto. Y, bueno, te quiero preguntar, tú que eres creadora de contenido, justo todos tus videos son, pues, para el medio ambiente, ¿no? Para ayudar al medio ambiente. ¿Qué tan difícil es educar a la gente? Porque eso es lo que haces exactamente en tus videos. ¿Cómo lo recibe la gente? Es muy fácil. Y es muy difícil. Porque las personas que están ya metidas, es muy fácil. Porque, claro, que les apasiona. Y entonces, cuando yo les digo cosas que pueden hacer, tips, es como de sí, me encanta. También tengo audiencia que es expertaza. O sea, que de hecho, esa persona me ayuda más a mí, ¿no? O sea, me enseña más a mí de lo que yo puedo enseñar. Entonces, uf, me encanta esa parte. Pero, por otro lado, también hay personas que simplemente no han llegado a la parte de la conciencia, no han llegado a la parte de la empatía, que es la que comentaba al inicio. Y que tienen la posibilidad, ¿no? Ese privilegio de sí cambiar mis consumos. No lo hago. No lo hago. Y tengo amigos cercanos, es muy frustrante, la verdad, que yo les digo, es que puedes cambiar. Y puede ser algo tonto, pero creo que esas partes más simples son las que te hacen cambiar. Puedes llevar tu vaso, porque aparte coleccionas vasos de Starbucks, y no lo llevas. Y consumes ese café todos los días, y aún así tienes tu desechable. Y es súper fácil. Y a pesar de que es un poco como de, sí, Gaby, sí, lo voy a hacer, yo lo que percibo es que es la falta de empatía. Celardo, tú, bueno, hagamos composta. Ahí nos damos cuenta que todo, bueno, no todo, pero muchas de las cosas que tiramos a la basura, sí se pueden reciclar, y más todo lo orgánico, que es justo lo que viene dentro de esta composta. Entonces, platicanos, ¿qué tan difícil ha sido este proceso de que la gente lo entienda? Lo que yo sé es que ustedes van a recoger esos residuos y después les regresan la composta para que esto pueda regresar a la tierra con nutrientes. Regresarle algo a Pachamama, ¿no?, a la tierra. Entonces, ¿cómo lo hace? Justo lo que dijiste, así es, vamos por la ciudad, recolectando desechos orgánicos de casa en casa. Todo eso se va en los terrenos de agosto composta, donde se trabaja la composta hasta que está lista, y cuando está lista, se les regresa a la gente, ¿no? Y lo que dices, ¿cómo ha sido este proceso con las personas? Pues ha sido como muy sorprendente, ¿no?, y como que me quedo en esta parte como muy positiva, de que, por ejemplo, cuando yo empecé, nunca pensé que después de cinco años seguiría aquí dedicándome solo a eso, ¿no? O sea, era algo como en lo que me voy, le voy a decir a mis conocidos y a mis amigos que yo hago su composta porque me gustan, ¿no?, en lo que me iba otra cosa. Y la magia de esto fue que hay muchísima gente ya interesada, o sea, hay un montón de personas que ya separaban sus desechos, o sea, ya era, pero, sí, pero nos da coraje que el camino se los lleva, pero de todos modos ya lo hacían, o sea, como que ya habían un montón de personas, o ya hay un montón de personas que estaban esperando nada más, ¡Tip! Llegó como una solución media fácil, y entonces, ¡Ah, pues yo también, yo también, yo también! Entonces, como que en ese sentido ha sido bien fácil como para hagamos composta no tratar de convencer a nadie, ¿no? O sea, como que la gente que estaba convencida ya estaba por ahí, nada más de repente fue como decirles, aquí hay una opción, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que ha sido bien bonito darnos cuenta de cuántas personas hay interesadas, y por todos lados, ¿no? O sea, sí, sí es cierto que de repente como en ciudades grandes, ¿no? O en ciudades donde hay como una tendencia o una moda ya mucho más marcada, es más fácil, ¿no? Que en ciudades que a lo mejor tienen otro comportamiento u otras costumbres, pero es bien bonito ver que en todos lados hay gente que le está apostando a ser responsable con sus desechos orgánicos. Para toda la gente que nos está viendo, que están aquí, ¿qué es lo que se puede reciclar? O sea, ¿qué es lo que sí se puede orgánico? Sí, en las camas de composta o el tipo de composta que nosotros hacemos, que es una composta térmica que se pone bien calientita, va todo lo orgánico. Comida cocinada, comida echada a perder, huesitos. O sea, todo, literal, todo. O sea, lo único que no aceptamos son como líquidos o aceites, ¿no? Que eso se va directo al subsuelo y no da tiempo de un proceso de compostaje. Es de perro. Sí, también tenemos, hablamos por posta, que ahí lo que hacemos es pasamos por las casas, lo mismo, pero ahí reconectamos heces de mascotas, ¿no? De perros, gatos, cualquier animal. Y lo mismo, lo convertimos en composta y baños secos también de humano. La idea es que se haga composta todo lo compostable, ¿no? Nada más lo tenemos en botes distintos, ¿no? O sea, para no mezclar lo orgánico, ¿no? De cocina con las heces de perro, con las heces de humano. O sea, lo tenemos como separadito. ¿También de humano? Sí, sí, sí. También es interesante como que hay un sector grande de... No tan grande, pero ya hay más personas que piensan a tener baños secos en las ciudades, ¿no? Entonces, también es súper mágico cuando de repente dices, ah, pues ya no gasto agua, ¿no? O sea, como, no gasto agua para hacer del baño, no la contamino, no he hecho mi popó al agua potable y también se puede hacer composta. Entonces, está bien interesante. Pues aquí ya vieron que tenemos una solución. Y bueno, Arturo, Shop Value, platícanos un poquito de este proyecto porque está muy interesante. Puedes hacer, bueno, haces ya de hecho, muebles, diferente tipo de muebles, con cosas que a veces tiramos a la basura y que no sabemos que nos pueden funcionar, nos pueden servir para algo más, ¿no? Sí, correcto. Creo que... O sea, la cultura en la que vivimos nunca nos cuestionamos qué pasa con nuestras decisiones de consumo, ¿no? Tanto en la parte de compra como en la parte de lo que generamos con este consumo. Y estamos acostumbrados a... Tal vez nosotros no tanto porque estamos un poco metidos en esta ola de sustentabilidad, etc. Pero creo que pocos se preguntan qué pasa con tus desechos una vez que pasa el camión y se los lleva, ¿no? Y en mi caso particular, ¿qué pasa después de que vas al sushi, comes y el mesero se lleva el plato y ahí van los palillos, ¿no? ¿Qué pasa con todos nuestros recibos que generamos? Entonces, creo que hay un cambio de visión y un cambio cultural que hace mucha falta y que tenemos que ser un poco más inteligentes también en todos estos... Hoy estamos en una época increíble en la que nunca hemos tenido acceso a tanta información y a tantos medios y a tanta difusión en donde necesitamos platicar estas historias que hay detrás para que la gente entienda y valore no solo lo que hacemos nosotros con este tipo de proyectos, sino también de repente las cosas que no están tan padres que hay detrás de lo tradicional. Perfecto. Natalia, bueno, regresando un poquito a la ropa, lo que nos ponemos todos los días, lo que nos define, tú le das, con tu marca, le das una vida más larga a la ropa que ya tenemos. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros en casa? Pues bueno, en casa hay muchas maneras, ¿no? Creo que lo principal es entender un poco el problema que tiene cada prenda. Muchas veces, pues no sé, decimos esto ya paso de moda y entonces ya se tiene que ir. Pero a final de cuentas, creo que hay que también entender un poco en qué etapa de la vida estoy. Igual y es una prenda que ya no pertenece a la etapa de vida en la que yo estoy. Y esto, sobre todo en long, se vuelve muy real, ¿no? Porque sí está esta categoría de prendas que uso en el día a día para estar de moda y representar y hablar de si voy a venir quizás a una charla y entonces quiero vestirme más formal. Pero vamos acumulando muchas prendas y materiales textiles en nuestra vida que igual tú no hubieras pedido. O sea, la camiseta de la carrera que corriste, el uniforme del kinder que adivinó a tu hijo, las toallas que ya están ni para secar, ¿no? Entonces, hay muchas categorías de prendas que más bien yo diría, si les puedes dar un uso en casa, pues adelante. Pero, pues justo acercarte a nuestro servicio donde de verdad hacemos este diagnóstico personalizado donde podemos entender que quizás esa toalla puede tener un uso, o sea, transformarla en algo más específico para tu vida, ¿no? O quizás el uniforme del kinder de tu hijo, pues le sigue quedando, pero es más cuestión de quizás quitarle luego a la escuela o algo así, ¿no? Entonces, realmente nos enfocamos mucho, como decía hace rato, en las historias que vamos generando en nuestras prendas y cómo pueden de alguna manera seguir en tu vida. Perfecto. Ángel, con tu emprendimiento Casa de Agua, bueno, captas y filtras el agua. ¿Qué beneficios nos trae, pues, para todos? Sí, correcto. Bueno, pues, esto nace de la inquietud del respeto y el amor a la lluvia, de verla como lo que es, ¿no? Porque es un recurso natural que normalmente en una ciudad tan caótica y en ciertos lugares se ve como un problema, ¿no? O sea, normalmente es como se generó mucho tráfico o puedes hacer actividades, o sea, es un problema la lluvia y no es cierto, ¿no? Es un recurso natural y es, es, y luego te vas a profundidad y es, y es un tema de, de, del consumo consciente, del agua que consumimos, de dónde viene y, pues, estamos hablando que, que, que datos generales, pues, en México hay más de 100 mantos, acuíferos y, y, y pozos y demás que están sobre explotados, ¿no? Bueno, que están explotados, de cerca del 70% están sobre explotados o no están regulados. Entonces, eso tiene una afectación y, sin embargo, tenemos este recurso tan grande, ¿no? Que, que la ONU, la OMS, estudios muy, muy importantes, pues, nos revelan que una gran solución es en los lugares donde hay mucha lluvia, justo aquí tenemos mucha lluvia, y se desperdicia mucha agua que, que podría ser utilizable, ¿no? Y de eso nace, de eso nace realmente, de ese aprovechamiento y luego es, no te, no te debes de quedar más allá, ¿no? O sea, es, bueno, en ese entrar en el proceso de purificación se hace 100% pura, se renaliza y se hace la charcalino que es, más bien te garantiza que te va a servir de algo, ¿no? Que te va a ser un agua que sí te, que sí te va, que sí te va a servir. Y luego tienes que pensar en el envase, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el envase? Y ahí coincidimos mucho con este tema. Entonces, igualmente, o sea, pensamos en un envase que sea reutilizable, que generar diseños que le guste a la gente, que le quieran hacer una maceta, que quieran hacer terrarios, que quieran hacer este, que sea tu, tu, tu botella de mesita de noche. Esta botella es muy bonita para que le eches agua y tal, ¿no? O hagas tus jugos o hagas tus, y es una comunicación constante de, de, de invitar a eso y buscar otros puntos, como les mencionaba hace rato, pues qué puntos, ¿no? Y tenemos un, trabajamos con una asociación que ahí puedes llevar tu envase y intercambiarlo a un mejor precio y son esos pequeños esfuerzos que hacen, que hacen, que hacen el agua como un concepto bastante interesante, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo la gente que nos está viendo puede reutilizar no solamente sus prendas, sino todo lo que utilizan en sus casas? ¿Qué les puedo recomendar? Y la prenda más sustentable es la que ya está en tu closet. Después la que ya existe, que está en el closet de otras personas, o que ya se produjo. Y después la que vamos a salir a crear junto, justo con estos materiales, Todos estos procesos que reutilizan las prendas que ya existen. Y por último, al final de la cadena, es salir a comprar algo nuevo. Entonces, ¿cómo transformar este concepto de abrir tu closet y entender qué es lo que hay adentro y entender cómo realmente vas a hacer shopping a tu propio espacio? Y eso fue un poco lo que quisimos hacer al crear Vopero, que es tu ropero virtual, que une todos los roperos, en uruguayo, en los closets, de todos. Entonces, así como vas a lo de tu amiga y descolgas de su closet y le pasas la ropa de tu hijo de tres años a su primito de dos años, ¿cómo una actividad que ya sucedía ahora empieza a suceder de manera culturalmente cool? Entonces, creo que ahí es donde está ese click de un poco lo que decíamos todos, Nati decía, por ejemplo, hace un rato, las personas ya hoy de por sí tenemos actos sustentables que no nos damos cuenta que así son, pero que sí hay que seguirnos fomentando y no necesariamente de vuelta, son sinónimos de gastar más dinero. Creo que ahí es donde está la clave para que todo lo que hagas en tu casa deje de ser un esfuerzo y empiece a ser un life hack, ¿no? Entonces, si empezamos a ver la sustentabilidad como un life hack de ahorro, de ahorro para tu billetera, de ahorro para el planeta, transformamos nuestra percepción de cómo hoy encaramos el consumo. Daría un tema del costo es que en general como consumidores estamos acostumbrados a el costo económico, ¿cuánto va a costar esta prenda? Pero no contemplamos el costo ambiental, ¿cuál es el costo ambiental de que yo no quiera reparar una prenda y entonces la tira a la basura? ¿cuál es el costo ambiental de que estemos tirando quizás los pares a la basura, ¿no? Entonces, son costos que a final de cuentas la factura que se le está llevando es el planeta y eso, pues esa factura se paga a la larga y entonces no lo consideramos justo cuando pensamos en costo. Laura, ya nos platicaste de cómo empezó el proceso y el proyecto de Ex-Boyfriend Shirt por los exnovios, pero platicanos, ¿cómo has visto la evolución en los mexicanos de justo lo que estamos platicando de reutilizarlo? Es bien chistoso, yo justo estaba pensando que no ha pasado mucho con clientes mexicanos, no quiero decir que todos los mexicanos sean así, pero cuando a veces yo llegaba a estar en la tienda trabajando, como que les explico todo el proceso y la compraba, pues la lavamos, hicimos esto, hicimos el otro, y me dice, bueno, pero tienes otra talla y yo, no, es que es única porque solo encontré esta camisa verde y esta rosa en rayas en talla mediana y extra grande y es la única que compré y entonces es única. Bueno, pero, ¿quién se va a enterar? O sea, como que sí me han hecho comentarios como, bueno, tú me cuentas esto, pero si vas y te compras 80 metros de tela y produces un montón, ¿quién se va a enterar que si realmente la compraste? o la produciste como en muchas piezas, ¿no? Y es como, bueno, sí, tal vez nadie se va a enterar, pero es el pulso, ¿no? Entonces, es un poco como la conciencia de lo que estamos haciendo porque, o sea, o sea, sí es como el costo que pagas en cuanto al clima, pero también es, yo también a veces siento que son muchas cosas en ropa, no sé, en otras cosas, es como de creatividad, como que la gente dice, no hay ninguna pop flash, y entonces, yo también trabajo como stylist, ¿no? Entonces le dices, bueno, pero lo puedes usar con esto y esto, que normalmente la gente que no se dedica a algo creativo o a la ropa, es normal, no sabes cómo usarlo, ¿no? Entonces le dices, pero puedes hacer esto, ah, entonces, o sea, no, si no puedes seguir usando, la verdad, más bien no sabes cómo, Perfecto, pues bueno, ya platicamos un poquito acerca de esto, pero, ¿cuáles han sido, quiero que todos digan, den su respuesta, las dificultades que ahorita ven en cuanto a tratar de educar, tratar de concientizar a todas las personas que, pues, que los siguen, güey? No, en este sentido, pues es una batalla constante, ¿no? Si te enfrentas con muchas cosas y es un poco lo que decía hace rato que no es clavicar, porque si todo te invita a que no, ¿no? No hay apoyo bueno, no hay este, la industria te mata, todo el concepto de marketing y entonces estás luchando para comunicar y luego, pues emprendimientos, pues tienes que invertirle un poco, generar una idea o generar una cultura, bueno, pues vamos allá de una inversión o de un solo shop, ¿no? Es como de la insistencia a la réplica y demás. En nuestro caso, coincidimos, pues insisto, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los envases y pues es lo que decía, ¿no? ¿Dónde hay una oportunidad de llevar tus envases, ¿no? Y cuesta la recuperación de los envases, hay un costo logístico de llevar ese, la gasolina y demás y que la gente y que la gente lo valora o no lo valora o al principio lo valora en un shot pero después ya es de, bueno, pero pues no para el diario. Yo lo que diría es que no difícil es concientizar a la gente de que esto es una apuesta a largo plazo porque pues sí tendemos a tener esta visión cortoplacista donde queremos ver los cambios ya, ¿no? Y entonces pues sí, ya reciclé una botella y quiero ver el mundo distinto. Entonces, en ese aspecto ha sido difícil. Yo de hecho inicié con otro proyecto que después me pivoteó a fundar Long y esto era una marca de ropa para bebés y niños justo compartiendo esta idea de que la dejan muy rápido, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, prendas que crecian con los niños y esto fue en 2016 y hoy por hoy sí nos topamos todavía de repente con pared con gente de bueno y eso ¿para qué? ¿o por qué? Pues hace siete años era imposible, ¿no? Y hoy por hoy pues me sigue escribiendo gente que dice me manda la foto de sus hijos y le sigue quedando y yo pues ese era el chiste, ¿no? O sea, justo eso era el propósito. Entonces, creo que esa sería también la invitación a saber que muchos de los cambios que estamos buscando igual y no lo vemos nosotros en vida, o sea, igual y eso nos toca verlo pues al final, pero esto es para las siguientes generaciones y tenemos que empezar ya, aunque pues un poco la meta pues sí es para muchos 2030 y un poco se habla de que si no lo armamos en 2030 ya no lo armamos, pero que seamos conscientes de eso, que la apuesta es a largo plazo. Mi invitación o el reto más grande en esto de la educación sería como realmente, ¿no? O sea, como hacerlo muy personal, o sea, que lo veamos súper personal, ¿no? Y desde esta individualidad sí decir, ah, mira, pues como que yo ya lo hice, les comparto un poco mi experiencia y yo creo que ahí es donde la gente luego se motiva más, ¿no? O sea, como de ver un ejemplo que te puede como, pues sí, como que te puedes identificar o puedes como copiarlo más fácil, pero como desde otra perspectiva, ¿no? Entonces yo, yo creo que lo lo abordo por ahí y la invitación es esa, Que lo hagamos muy individual antes de querer como hacerlo como exterior, ¿no? Y está padre porque se puede aplicar muy rápido, no es como un proceso largo, es como hoy puedes empezar a hacer mil cambios en tu persona y hoy mismo puedes empezar a compartir los errores que estás teniendo al intentarlo, ¿no? O sea, como que se puede ir fomentando por ahí un poco. Like, bueno, los desafíos, sí, los desafíos son muchos. Creo que el volumen en todo sentido, el volumen en masa crítica de clientes potenciales, el volumen en emprendedores o empresas que estén enfocando esto, esfuerzos a esto y el volumen de comunicación, hay que subir el volumen a seguir hablando más fuerte de circularidad, más fuerte de sustentabilidad, que todas las marcas lo empiecen a adaptar a sus estrategias de comunicación y no solamente en abril. Todo el año, todo el año es el día donde podemos tomar la decisión que nos haga bien a nosotros y que le haga bien al planeta. Como reto principal, creo yo, o sea, regresando un poco a donde empezamos, es que hoy las decisiones de consumo van más por una moda que por una cultura y que por un interés genuino en lo que hay detrás de estos proyectos y eso hace que sea muy frágil el que la decisión se pueda desviar a este me gustó más independientemente de lo que haya detrás, pero yéndonos un poco más a la parte positiva creo que tenemos el gran privilegio de que con nuestros proyectos y con nuestras acciones y con nuestro día a día poder inspirar a otros a que aunque como bien decía Gaby aunque les digas con peras y manzanas esto se puede reciclar así y esto puede serlo así del saber cómo hacerlo al realmente tomar las cosas y tomarte el tiempo de llevar mis residuos y reciclarlos o el en lugar de comprar por internet lo barato y fácil busco opciones con algo detrás creo que el que podamos inspirar a que todo ese conocimiento y toda esa información que empieza a haber detrás de estos proyectos el que inspiremos a otros a que tomen ese primer paso a hacerlo creo que creo que es el reto más importante que podemos todos aquí tener pues de mi parte coincido coincido con lo que lo que mencionaron y lo que me gustaría aportar son dos cosas la primera es una anécdota en donde yo estuve trabajando en una empresa muy grande de consumo masivo y esto y trabajé en el área de marketing entonces me tocó ir a un foro en donde estaban hablando de temas de sustentabilidad de las marcas que estaban en esa en esa empresa y fue muy triste y revelador que cuando estábamos hablando de eso el director de marketing fue el que dijo sí o sea necesitamos subirnos a este tren para poder vender más entonces fue como no o sea y creo que va muy de la mano con el tema de que es mi segunda aportación como los que estamos en este medio los que somos ecoemprendedores lo que queremos lograr es ser game changers que todo se cambie pero desde la base porque les comparto hay un modelo de cambio entonces tú empiezas con una parte de bueno voy a cambiar cosas de bajo alcance que cubran cosas básicas después a mi comunidad después ya es algo más fácil y a lo que queremos lograr todos los que estamos aquí creo es que sea uno fácil porque es lo que estaban comentando y dos lo normal que no sea un lujo que no sea algo extra sino que es lo normal porque aquí vivimos y porque es lo que nos toca y lo hago con gusto y es igual que ir por agua voy a consumir más consciente entonces es más por ahí y pues muchísimas gracias de verdad a los siete por pues por estar aquí por dar todos esos consejos por querer tener un mundo mejor por apegarse a a ser sostenibles y compartir todos esta esta gran información que la verdad es que creo que puede lo que queremos Gracias por ver el video.